Esta es Mi Villa, capítulo estreno. Este domingo vamos hasta La Matanza para conocer cómo se vive en el barrio La Nueva Unión. Ser mamá, papá, enfermera, de todo un poco, en la vida real de una mamá soltera. Esta es Mi Villa con Julio Bazán. Domingo, 14 horas por TN. Gracias por ver el video.